A veces pienso en ti Con el cual cierras tu blusa, tu blusa que paseo con mi mano, mi mano sin tener mejor excusa, qué excusa, es que es de un ser humano, humano con deseos y con todo, con todo lo que tú también deseas, deseas, pero hija si no hay modo, no hay modo porque siempre te peleas. Peleas, adoraba a Melisanda, pues anda, qué cargado está este porro, el porro que me fumo en la baranda, baranda, donde a suicidar me corro, socorro, me socorren, no me tiro. Me tiro para eso a una distinta, distinta y que me cuidas y suspiro, suspiro por tu falda tan sucinta, sucinta que también se me resiste. Insiste, insiste, la tenías en el bote y el bote naufragó en un lago triste, qué triste. Te mereces un azote, azote por hundirme en la miseria, miseria del amor y de los cuernos, los cuernos, peor aún, ruptura y seria. Muy seria porque han sido tres inviernos, inviernos, primaveras y veranos, veranos, largas noches, largos días, los días que hoy se escapan de mis manos, mis manos. Que creí que tú entendías, tendías luz y bragas en la cuerda, recuerda que nos dábamos mil besos, mil besos y se fue todo a la mierda. Qué mierda del amor y sus procesos, procesos que en el fondo son normales, normales que uno tenga sus deslices, deslices que conoces cuando sales, o sales, o no sales, tú que dices, que dices, que es que tengo mucho morro. El morro de querer besar el tuyo, el tuyo para compartir el porro, el porro de la paz porque es lo suyo, lo suyo es que no te vengues con creces, que creces, que creces si ya estás muy bien crecida, crecida para desnudar mil veces y a veces, a veces pienso en ti, incluso vestida.